Lo importante es aceptarnos y aceptar a los demás como son. Soy muy diferente y tú lo eres también, soy mi solo yo y tú, tú, único tú. Y somos tan felices, es fácil de sentir que somos como flores de un bello jardín. Da todo lo mejor con ganas de sentir, tu fe para intentar son ganas de volar. Así que da lo bueno que hay en ti y en secreto di, me gustó así. Da todo lo mejor con ganas de sentir, tu fe para intentar son ganas de volar. Así que da lo bueno que hay en ti y en secreto di, me gustó así. Yo no soy perfecta como nadie lo es, aprende a ser tú mismo y siempre ganarás. Si crees en lo que eres, muy lejos llegarás. Aquí está mi consejo, solo repite, me gustó así. ¡Qué bonito mensaje, Gaby! ¡Gracias, Rafa! ¡Ay, qué sueño! Pero mañana es sábado y podemos levantarnos tarde. A mí me encanta soñar. ¿Y qué sueñas? Muchas cosas. Tengo varios sueños en una sola noche. A ver, por ejemplo, ¿qué soñaste ayer? Bueno, ayer fue diferente. ¿Por qué, Manolo? Porque antes de acostarme he visto en la tele cosas muy feas, guerras, hambre. Me he despertado asustado y casi no he podido dormir.